que podemos hacer un partido muy digno, incluso que podemos superar En otras ocasiones la temporada 84-85 y 85-86 con el Real Madrid como jugador fue campeón Es Marocchi el hombre que... para Mata Redondo Marcajes individuales en el Juventus, vemos como Roberto Conte persigue a Felipe También Porrini emparejado con Nacho Conte, se ha ido redondo de Roberto Conte A punto de tocar Chemo del Solar, Felipe, Felipe redondo Qué gran oportunidad Sigue Aguilera, le estaba pidiendo la pelota a Felipe, pero es redondo Se va redondo, disparo de redondo En estos casi 6 minutos de fuego ya ha forzado 3 saques de esquina Pienso que se puede hacer más fácil el traslado del balón para conseguir más goles Pero el Tenerife está tocando muy bien, está jugando bien el balón No lo pierde, está muy concentrado y lo único que nos falta ahora es marcar el gol Está muy metido en el partido el Tenerife efectivamente Ahí está Ezequiel Castillo Jugando para redondo, toca Chano, se le ve mucho más de juego Para cerrar el tanteador en ese partido de ida Rabanelli hoy ausente por sanción Al ver la quinta a tarjeta amarilla Vuelve a robar la pelota el Tenerife, redondo Para Chano Redondo ha tocado Conte Saca Chano para redondo En Chile en esa posición Que cuando pase el tiempo Se recordará como un hecho sin precedentes en la isla Que hoy Su participación en Copa de Europa, en Copa de la UEFA Ha sido, se puede calificar de Chano Redondo, a punto de quitarle la pelota a Bobby Baggio Nacho Conte Nacho Conte Pinilla Qué oportunidad de Pinilla Como te dije, en pocos centímetros Podés conseguir una diferencia de ganarle el espacio Cortó Chano Toca redondo Vuelve a recuperar la pelota el Tenerife Lota encima Jürgen Kohler A la par ahí Juega Chemo del Solal para redondo Redondo se va de Dino Baggio Felipe para César Gómez Insiste el Tenerife Deja el Juventus Que todo el gasto En el cuarto de hora O media hora O en los 45 minutos primero Era Una lesión Muy difícil para Hacia adelante Y rematada con la derecha Ahí está preparado para el saque redondo Ha saltado Dino Baggio El futbolista Normalmente esa jugada Las hallas tres veces Y la llevas a la práctica Sin ningún tipo de inconveniente El europeo No tiene la tendencia esa De cobrar tanta falta seguida Ahí jugaba Ezequiel Tocó Francesconi Acude Andreas Moller Nuevo look Ellos dan el balonazo Y enseguida salen a esa segunda jugada O bien le roban el balón aquí en el centro O se meten todos detrás Y ahí es donde trata Mira que bonito Era Nacho Conte Ahí ahora Le puede llegar Ezequiel Castillo Se queda solo Ezequiel Y rempula Está muy bien Sacar lances Está el balón Roberto Conte Para Fortunato Ahí está Moller Están entrando con mucha agresividad Hace jugada Está creado ocasiones de gol Lo difícil es materializarlas Allí ellos nos crean En ciertas ocasiones Ya una rompiendo La salida de la defensa Y son muy habilidosos Y no te complican Por eso ahí la defensa no debe salir Si tiene el balón controlado Es decir Inexperiencia Te hablo sobre todo En el partido Que se jugó en Grecia Donde nos hacía un gol Hacíamos otro Otro equipo Juega normalmente En estos partidos europeos Y esto Por parte del propio equipo Contrario Por parte Algo nervioso O más nervioso Que al principio Si Lo veo más nervioso Sobre todo Porque si no A Moller Por todo César Gómez Ahí están bien tus compañeros Parando a Moller Están haciendo un partido Completísimo Castillo Chano Conte Redondo Todos Están entregando al máximo Redondo Se va el argentino Roberto Conte Roberto Está que la de Cabrao También En la punta derecha Chano Tenerife Tenerife Vuelve a gritar Todo el público Fortunato Fortunato para Marocchi Se ha cumplido ya El tiempo reglamentado En la primera parte Que primeros 45 minutos Pero se anticipó Aguilera Marocchi Va a tratar de aguantar Felipe Redondo Puede ser el último Por si tienen que estar En cualquier momento En alerta Para La sustitución De un compañero Siempre es mejor estar Aunque sea de pie Y haciendo algún tipo De estiramiento Que no se entran en el banquillo Me imagino que habrá sido Yo los porteros Los defiendo a muerte siempre Porque si Guarda meta Y a veces ocurren Los errores Siempre se ven mucho más No sé lo que ha querido Este equipo Valoren del Tenerife El esfuerzo La entrega Y el importante Resultado que hasta el momento Está de András Moller Calientan los suplentes Al Tenerife Tony Llegó la torre Pierluigi Querubino Y Toño Estamos viendo al portero suplente Es Felipe Portero suplente del Juventus Nos referimos Marquiorio No le ha debido gustar mucho Atrapa a Tony La torre de esquina De esta segunda parte Tocando el balón del Tenerife Tocando el balón del Tenerife Redondo para Chano Pues ahora mismo Estábamos ahí Cinco defensas Y le damos la opción A un jugador Que sale del centro Y que te pueda romper Esa línea Es el Pre Preparados para cualquier cambio Redondo La verdad que le están echando Lo que hay que echarle Ezequiel Castillo Jugando para Nacho Conte Redondo Para Chemo del Solar Antonio Mata Minuto 7 de la segunda parte Siempre con el 1 a 0 Favorable al Tenerife En el partido de vuelta Iniciativa aparte Y bueno Buscar Que nos falta un Iniciativa Con este entusiasmo Esperemos que pronto Llegue el segundo gol Así Así estamos mal Decía ayer que eso No creía Que se debiera A ninguna circunstancia especial Porque el año pasado Los encajaba al final Roberto Vallo Le quitó Chemo del Solar El balón redondo Que verán aquí En Televisión Española Después La Liga de Campeones Con el Barcelona Y el resto de encuentros De la jornada Y así como al principio La gente se crea Le echaban cara Que era muy frío Es un jugador Que mete unos balones Impresionantes Se fue pegado a la banda Pero hay que tirar Sobre todo cuando hay Muchos jugadores El portero anda No ve el balón salir Y si el portero Si va por dentro Redondo La intencionalidad Que tú tengas En ese momento Hay que después Llevar Pierre también Pierre Pierre y la torre Sí La torre que llevaba Tres semanas Sin ser convocado En el Tenerife Al público Hay que entenderlo Pero después Tienes ya Que ser tú Es que a base de trabajo Y se ha creído Una jugada En la cual se puede analizar Igual ahora hay Un buen centro Por eso te digo Que el jugador Yo creo que ahora mismo Está ansioso De poder Es que no Lo bueno sería Que la jugada Balón parado Hubiese creado peligro Eso sería Lo formidable De un equipo Pero por lo menos A balón parado Intenta el buen centro La cuarta del partido Tres En la parte de abajo Es redondo Pero aquí Lera Fue una pena El gol Es ahí La jugada De Chano Porque quedaba Tiempo suficiente La verdad Que se han generado Ocasiones de gol Yo estoy Iratamente sorprendido Se han generado Y seguir impulsando Con el comentario A este equipo español Que está Bordando Un fenomenal partido Frente al Juventus Ezequiel Redondo Y empiezas A desordenar El equipo Y es cuando Te puede llegar Los problemas Redondo En estas últimas jugadas Está llegando Dos ocasiones De Pierre La situación También fenomenal De la torre Ahí se lanzó Mata Para recuperar Esa pelota Redondo Presionando Lo tenemos Apretándole encima Ahí arriba Y no lo dejamos No le dejamos salir Ponen en plan de pared Y se abre el balón A una banda Y suele tirar Redondo Y redondo Por ejemplo No se dé mucha prisa Se la pueden dar A redondo Entonces Y el tirar Redondo Con 16 minutos Los que quedan Para el final Seguiremos apoyando Hasta el último minuto Redondo La torre Busca a Pierre Se adelanta Torricelli También Porrini A la torre Pero recupera Redondo Roberto Conte Sigue redondo Tarjeta amarilla Recibe un patadón Tremendo Lo ha dejado seguir Yo creo O no No, no No, no No, no No, no Como del solar Pidiendo tarjeta amarilla Para Francesconi Es como Cambio de juego Desde el solar Para Aguilera Redondo Redondo Para Conte La torre La torre Redondo Ahora ya las puertas Empiezan a flaquear Ya empieza el problema De bajar Del mediocampista italiano Fernando Redondo Le dije Le cuesta bajar El esfuerzo ha sido grandísimo Marocchi Pero sigue 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 Redondo Sigue Este gol Que nos dice Esperanza No lo vas a dejar Pardeza Se me metió a mi uno Del solar Para redondo Alagón Es redondo Ha hecho Más ocasiones Que nunca Tenerife En su versión De la copa De la UEFA Que nada tiene que ver Con el de la Liga La ha cerrado Por el momento Aquí en el partido De vuelta En muchas ocasiones Y en un semifallo Recortó muy bien Pero remató Prácticamente Con la punta De la bota El fútbol Tiene estas cosas Y lo estuvimos hablando En el primer tiempo De lo de los fuera de juego Y es claro El fuera de juego De dos jugadores Y uno que Continúa en Televisión Española Con una jornada más De la Liga de Campeones Y el emocionante partido Barcelona-Mónaco Yo creo que es para estar Agradecido Por Haciéndolo todo Creando ocasiones Y efectivamente Nos vamos a eliminar Por uno de A mi el primero Me daría oportunidad Por lo menos A ver si me recupero Redondo Combinado La trayectoria europea Ha caído Pero ha caído Sin duda Ante el más grande La trayectoria europea